En este tiempo lleno de destellos y regalos, la verdadera esencia de la Navidad reside en algo mucho más profundo que los envoltorios brillantes y los paquetes perfectamente atados. La magia de esta época no se encuentra en los objetos que intercambiamos, sino en los valores que abrazamos y compartimos. La Navidad es el momento ideal para recordar que los verdaderos tesoros son invisibles a los ojos, que la generosidad, la empatía y el amor son los regalos más valiosos que podemos ofrecer y recibir. En un mundo inundado por la publicidad y el consumismo, es crucial enfocarnos en lo que realmente importa, los lazos humanos, la solidaridad y la compasión. Cuando nos sumergimos en esta vorágine de compras y obsequios, a menudo olvidamos que el verdadero significado de estas festividades va más allá de los presentes materiales. La auténtica alegría se halla en compartir momentos realmente significativos con aquellos que amamos, en extender una mano amiga a quienes lo necesitan y en brindar amor a quienes nos rodean. La Navidad nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, sobre esos valores que son fundamentales para nosotros, a valorar también las conexiones que cultivamos y a celebrar la diversidad que nos enriquece. Es un recordatorio de que nuestra humanidad se fortalece a través de actos de bondad y de comprensión hacia los demás. En este mundo impulsado por el deseo de posesiones materiales, desafiémonos a desviar nuestra mirada hacia lo que es esencial, a brindar nuestra atención a lo que no se puede envolver en un papel. Es tiempo de cultivar la esencia misma de la Navidad, el dar sin esperar a cambio, el compartir sin límites y el amar con sinceridad. Este corto lapso de tiempo que llamamos Navidad, tomemos esa oportunidad de enfocarnos en lo que realmente es importante para nuestro corazón, en nutrir los lazos familiares, apoyar a nuestra comunidad y regalar sobre todo sonrisas y afectos sin medida. Es hora de celebrar la abundancia en nuestros corazones, más allá de la abundancia de los bolsillos. Que esta Navidad nos inspire a mirar más allá, a apreciar la riqueza que habita en nuestros corazones dentro de nosotros y entregar lo mejor de nosotros mismos. Felices fiestas, Feliz Navidad, deseo que venga todo lo mejor para ti.